Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo video y bien ya se está sabiendo un poco más sobre los jugadores que van a continuar y los que se van a ir de la U y pues en el tema de la portería creo que ya se le dio la conclusión de que Zuck Zuck no va a continuar porque termina contrato y creo que tampoco él va a querer renovar si sabe que no va a jugar o jugará lo de esta temporada porque no ha jugado ni 5 partidos completos y es así, 3 partidos de liga y uno de la Bicentenario ah claro y 10 minutos contra Bois donde expulsaron a Carvallo pues hoy vamos a hablar de que si es de mi agrado que se vaya o se quede eso no es oficial pero ya es probable que pase porque ya hace semanas que el tema de Zuck Zuck estaba claro a ver Zuck Zuck a principios de este año se contaba con él más por lo del plantel corto que teníamos y que íbamos a jugar tanto liga, libertadores y Kobe y Centenario y tener dos arqueros como Carvallo y Zuck Zuck era una garantía visto lo que había demostrado en Vallejo pero al parecer Comiso no tenía tanta confianza en él porque Carvallo jugó la mayoría de los partidos incluso con Gregorio Pérez pero ya es una historia aparte porque también Zuck Zuck ha tenido lesiones Comiso solo lo puso en partidos de liga 1 donde tenía que guardar jugadores porque en dos días había un partido de libertadores y pues a Carvallo le daba ese partido de descanso un partido contra Alianza Atlético, uno contra UTC solo eso es porque si hay un partido contra Yacucho que Zuck Zuck lo jugó es el 3-3 increíble donde lo juega porque Carvallo lo expulsaron en el partido anterior si no recuerdo mal así que ni siquiera iba a jugar ese partido ah claro y también Zuck Zuck juega 10 minutos contra Boy porque Carvallo se hace expulsar por ir a pelearse con uno del Boy si puede ser quedamos con 10 minutos y pues eso jugó Zuck Zuck ligado a esto el siguiente partido contra Cantolao que lo empatamos a 2 también lo juega y bueno les voy a pedir perdón porque creo que he dicho al principio del video de que solo ha jugado unos 4 partidos y bueno con este creo que serían 5 así que bueno les pido perdón si he dicho eso o si no ya pues aquí me retracto y pues a partir de aquí podemos ver de que Zuck Zuck juega cuando Carvallo le expulsan o se pierde algún partido por suspensión y eso no deja ver de que se esté ganando el puesto sino de que tiene que jugar sí o sí porque la ocasión la merita después en la copa bicentenario donde era el torneo donde sí o sí tenía que jugar pues primer partido más porque nos eliminó Coxol y a partir de esa derrota se empezó a decirle que Comiso tiró la copa porque querían las vacaciones largas un drama fue todo eso ustedes no creen que Zuck Zuck de verdad quería demostrar en esta competición que valía para ser titular o al menos pelearle el puesto a Carvallo es que en ningún momento del año peleó el puesto porque ese Carvallo lo jugó todo y no sé si Zuck Zuck en sí no mostraba confianza en los entrenos para que no lo ponga aunque sea una vez y eso sí ha tenido dos lesiones como les vengo diciendo una que bueno no pasó nada porque Carvallo lo jugó todo y la otra sí dio influencia porque hay que decir que jugó Romero el partido contra la Vallejo que estaba nervioso por lo que podía pasar con el arquero porque Zuck Zuck no estaba y bueno eso ya son cosas del destino que justo en ese partido donde tienes la oportunidad de estar lesionado y manden al tercer arquero incluso en un momento donde Carvallo tenía un bajo rendimiento porque se notaba muchos nos estábamos fijando para los que no sepan pues Carvallo no ha tenido una buena mitad de temporada después al final se recompuso del principio también fue uno de nuestros salvadores nos complicaban necesariamente en algunos partidos y pues muchos pedían que pusieran a Zuck Zuck para ver qué tal pero ese momento nunca llegó y ahí está el problema es que no hubo competencia alguna una pena la verdad yo sí quería que continúe pero dudo que juegue y pues como dudo que juegue además sé que muchos de ustedes también lo quieren pero la situación es lo que es nuestra economía no creo que nos permita retener a Zuck Zuck y encima traer refuerzos no podemos tener a todos aparte de Zuck Zuck a su edad necesita y quiere jugar no va a estar sentado 20 partidos al año lo que sí espero es que ojalá algún día regrese porque para mí Zuck Zuck es un gran arquero pero en fin en la situación que tenemos ahora no podemos regalar ni siquiera un sol y pues eso así que bueno una pena la verdad no nos vamos a reforzar y encima se va a Zuck Zuck pero bueno al final la portería es un tema que bueno salvo una lesión de Carvallo así en extremis podría complicarnos la temporada y jodernos pero en sí en la planificación todo tendría que salir bien así que nada ustedes qué dicen tener a Carvallo o tener a Zuck Zuck bueno al final Carvallo tiene un año más de contrato así que no se le puede decir nada oye lárgate aparte que terminó bien el año y pues eso es una garantía porque Carvallo es nivel selección no hay que olvidarnos y lo sigue teniendo lo demostrado pero en sí lo que paga es Zuck Zuck y es la calidad del deporte cuando uno es mejor que tú aunque tú tengas que demostrar y no lo logras pues terminas pagando así que nada nos despedimos con la enseñanza del Gran Muzzle si Bolivia clasifica el Mundial no va al Mundial a la firme causa no pasa ni pinche con Bolivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!